Si hubiera escuchado cuando me contaban Que por mi llorabas, me amabas Si hubiera escuchado cuando me decían Que por mi sufrías, me querías Con todas tus fuerzas ayer me implorabas Que no te dejaras de otro, tu amor no sería Si hubiera escuchado lo que me decías Que tonto fui, que sordo estuve Al no escucharte Cuando me di cuenta que también te amaba Era ya muy tarde Cuando me di cuenta que también te amaba Era ya muy tarde Sabes, hoy me doy cuenta lo tonto que fui Y de veras me arrepiento Si hubiera escuchado cuando me gritaban Lo que tu me amabas, me amabas Si hubiera evitado que por mi sufriera Que por mi llorara Llorara Con todas tus fuerzas ayer me gritabas Que al despreciarte yo te destrozaba Si me hubiera unido a tus sentimientos No tendría ahora tanto sufrimiento Que tonto fui, que sordo estuve Al no escucharte Cuando me di cuenta que también te amaba Era ya muy tarde Cuando yo te dije que también te amaba Ya no me creíste Que tonto fui, que tonto fui Al no escucharte Que tonto fui, que tonto fui Dejarte, amarte Gózalo con los dummies De Colombia Para ti Luz mirada Que tonto fui, que tonto fui, que tonto fui Dejarte, amarte Que tonto fui, que tonto fui, que tonto fui Dejarte, amarte Que tonto fui, que tonto fui, que tonto fui Que tonto fui, que tonto fui, que tonto fui